¿Ves esta moneda? Pues voy a hacer que desaparezca, para que veas que en la botrampa me voy a rematar. Sí, claro, claro. Eso no va a ser posible. Sí, va a ser posible. Si quieres, voy a hacer que se transporte aquí. A ver, la moneda. A ver... Ahí. Sopla, por favor. Y ya tenemos sitio. ¿Hala? ¿Se tiene muy bien la moneda? ¿Eso no puse en C? Está ocupado. Bueno, me lo voy a meter otra vez en el bolsillo y ahora... Y vamos a ver qué aparece. ¿Qué aparece? ¿Hala? ¿Para qué aparece? ¿Qué aparece? ¿Para qué aparece?